Bueno, poco a poco voy preparando la huertita, luego ya la separaré. Y mirad, hoy voy a trasplantar este San Pedro, que ya lo pide, ya lo pide, y está precioso. En sustrato Batmiss. Ya sabéis que Batmiss es de la marca Plagros. A ver, mirad. Rico en diferentes turbas, rubia y negra, humos de lombriz, y guano de murciélago. Conseguimos grandes frutos, y a la par, un sabor 100% natural, y la planta come y disfruta en la maceta, que da gloria. Tomate San Pedro. Bueno, voy a seguir. Y mirad, ya voy, ya. Luego ya lo separaré, y le daré su espacio, cada uno su riego. Poco a poco. Aún me queda, eh. Aún me queda tela. Por aquí tengo los pepinillos. ¿Veis? Cuando los trasplante les quitaré estas flores, para que sigan creciendo. Azulga roja. Otra partilla de tomate que tengo que trasplantar. Ya me lo pide. Mirad qué bonito. Qué hermosura de planta, eh. Cuando trabajamos buenos productos y buena simiente, querida gente, al final esto es un placer trabajar con estas plantas. Mirad, tomate negro. También lo pide. Con sustratos, plagrón. Mirad las frisitas que más salvan. Les está lloviendo. Y lo agradecen. Lo agradecen. Bueno. Sigo con la marcha. Albahaca. Lantesa. Esta la tengo casi, casi para llevarla a vender. Mirad. La puse hace, vamos, ya dos o tres semanitas. Está creciendo. Ahí tengo más que va creciendo. A poco a poco. Siempre a poco a poco. Y albahaca púrpura. La naturaleza la provee. Simplemente hay que empatizar con ella. Aplicar el sentido común. Y no querer todo por uno mismo. Qué gran verdad. Que tengáis buen día, tarícolas.